Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en el momento en el que se encuentren viendo este video. Los saluda el decano y supervisado por Doña Gregoria Pérez Pérez, la brujita número uno del mundo mundial, vamos a hacer un hechizo para cortar la ojeadura o el mal de ojo. En el video anterior pudimos conocer de qué manera podemos sufrir mal de ojo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cortarlo, cortarlo. ¿De qué manera y qué es lo que necesitamos? Son cosas básicas que seguramente lo van a tener en sus casas. Es muy, muy fácil de hacerlo, tiene una pequeña complicación, pero estoy seguro que van a poder realizarlo. Necesitamos agua, un vaso con agua, necesitamos un plato, recuerden que debe ser blanco o transparente y no debe tener ningún tipo de dibujo ni nada. Aceite, aceite y unas tijeras, unas tijeras. Aquí están las tijeras. Lo primero que vamos a hacer es colocar la tijera abierta en el plato, en el centro y ahora lo que vamos a hacer es agregarle el agua hasta cubrirla. Con mucho cuidado porque a veces el agua se derrama por ahí, entonces ponemos el vaso adentro del plato para poder completarlo. Lo vamos a tapar a la tijera, ¿ves? Por completo, ya está tapada por completo. Ahora vamos a necesitar de nuestro dedo anular. ¿Cuál es el dedo anular? Este, 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 este o este. A ver, lo que dijeron este, acertaron. Este es el dedo anular. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo dentro del aceite y vertir siete gotitas en cada ojo de la tijera. Siete acá y siete aquí. Vamos a comenzar. De esta manera, pueden observar. Ponen el dedo anular adentro. ¿Por qué el dedo anular? Anular, perdón. Porque la misma palabra lo dice. Vamos a anular ese mal de ojo, esa ojeadura. ¿De qué manera? Con siete gotitas. Una, dos, tres, cuatro. Mojamos un poquito más. Vamos con cinco, seis y siete. Si alguna, si les llega a pasar lo que me pasó a mí, ves que pueden ver aquí una burbuja. No hay ningún problema. Porque puede pasar, es inevitable que una se vaya. Pero las siete ya quedaron ahí. ¿Eh? Se puede observar cómo quedaron ahí. Es importante que siete estén aquí adentro. Si una se fue afuera como esta, no la contamos. Tienen que ser siete. ¿Ves cómo ha quedado ahí? Vamos a poner el aceite de este lado y vamos a hacer lo mismo con este ojo. Mojamos el dedo, anular, para anular eso. Y vamos, bueno, una, dos, tres, cuatro, cuatro, vamos, cinco, seis, y la última siete. Perfecto. Aquí me pasó lo mismo, ¿ves? Una no ha caído dentro del ojo, pero no la he contado. Siete en un ojo, siete en otro ojo. Ahora vamos a repetir la siguiente oración. Atención. Yo le voy a decir, igualmente va a estar escrita seguramente en los comentarios, pero es la siguiente. Con un ojo me miras, con dos ojos me maldices, pero con el poder... Ah, perdón, voy a repetir porque he leído mal. Repetimos. Con un ojo me miras, con dos ojos me maldices, pero con el poder del amor infinito que habita en este aceite, quito, remuevo y elimino toda energía negativa que ha llegado a mí. Y de esa manera vamos a terminar el trabajo. El paso número tres, lo que hay que hacer, siguiente, luego de repetir esa noción, es tomar el plato y colocarlo abajo de la cama, abajo de la cama. Pasar la noche y a la mañana siguiente, cuando despierten deben tomar el plato con la mano izquierda y tirar todo a la basura. Eso es muy fácil, muy sencillo. Espero que me haya explicado de la mejor manera y póngalos en práctica, porque muchas veces sufrimos malestares, dolores de cabeza y no encontramos el por qué. Y eso se debe a una ojeadura o un mal de ojo. Y nosotros lo vamos a cortar con este trabajo que nos ha enseñado la brujita más maravillosa del mundo, doña Gregoria Pérez Pérez. Así que les mando un beso enorme, este corazón para todos ustedes y espero que estén en sus casitas, que sigan manteniendo la cuarentena para que pase este virus lo más pronto posible y poder salir a las calles y abrazarnos y besarnos y decir hemos ganado. Así que nos reencontramos próximamente en un nuevo video para todos los suscriptores del mejor canal del mundo mundial, doña Gregoria Pérez Pérez. ¡Hasta la próxima!